... Cielo encapotado en La Palma, estas nubes ya han empezado a dejar precipitaciones aunque no las vemos en estas imágenes grabadas esta mañana con presencia de calima, ausencia de viento y mar en calma. La sensación térmica es de bochorno aunque los termómetros marcaban a media mañana unos 25 grados. Nos vamos ahora hasta Lanzarote a la localidad de Montaña Blanca en el municipio de San Bartolomé, cielo completamente cubierto de nubes medias y altas y calima, temperaturas sofocantes. A media mañana en esa zona el termómetro ya marcaba unos 28 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos tiempo bastante revuelto. Abundante nubosidad que ha dejado algo de lluvia en las islas occidentales y también alguna que otra gota en el sur de Gran Canaria donde además la jornada es de calor con bastante bochorno. Todo esto acompañado de calima. Esta situación se mantendrá al menos hasta mañana durante la primera mitad del día. Vamos a ver la imagen que nos ofrece el satélite. Tenemos al archipiélago cubierto por completo de nubes de tipo medio y alto. Si se fijan al sur de las islas podemos ver un poco el centro de la onda tropical que está al norte de Cabo Verde. Ella es la encargada de influir en las condiciones meteorológicas que tenemos. Nos acercamos más a las islas y vemos que las islas centrales son las más afectadas por la nubosidad que en las próximas horas podría dejarnos lluvia. No descartamos que sea en forma de chubascos, de goterones de sur, pero no es una situación meteorológica para preocuparnos puesto que gran parte de la lluvia comenzará a más de 5.000 metros, muy lejos del suelo. Vamos a ver ahora la animación de precipitación acumulada. Probablemente el registro sea menor a lo que nos muestra el modelo de predicción, pero al menos hoy la Agencia Estatal de Meteorología tiene aviso activo amarillo en La Palma, El Hierro y Tenerife por lluvia con probables tormentas. Lo que vamos a ver ahora es la animación de viento y temperatura a nivel de medianías. Las temperaturas están en ascenso, es más significativo en el interior de las islas montañosas. En medianías del sur y oeste de Gran Canaria se superarán los 34 grados, por eso está en aviso amarillo por altas temperaturas. Vamos a ver ya la predicción isla por isla. Este jueves esperamos nubes medias y altas en El Hierro, probables precipitaciones ocasionales que podrían ir acompañadas de tormentas. Calima afectando sobre todo a zonas altas, temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste más intenso en el norte y sur de madrugada. La nubosidad del tipo medio y alto nos podría dejar lluvia ocasional sin descartar que sea localmente fuerte en La Palma en forma de chubasco y podría estar acompañada de tormentas. Tendrán a remitir a partir del mediodía. También tendremos calima en zonas altas, en la vertientes del nordeste con ligero ascenso de las temperaturas. También en La Gomera tendremos más calor, se podrán superar los 30 grados en la vertiente sur de la isla. De resto, nubosidad, calima y probables precipitaciones como en el resto de islas occidentales, además de viento del nordeste. En Tenerife las nubes de tipo medio y alto podrían dejar precipitaciones ocasionales acompañadas de tormentas sin descartar que sean localmente fuertes y en forma de chubasco. Calima especialmente en zonas altas, temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Se podrán alcanzar los 30 a 32 grados en medianías del oeste y sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. También tendremos cielo nuboso en Gran Canaria, pero con baja probabilidad algún chubasco ocasional durante la primera mitad del día. Calima afectando a zonas altas y se irá retirando. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Aún así se superarán los 34 grados en medianías del oeste y sur y de forma puntual también podrían alcanzarse en zonas del litoral de estas mismas vertientes. En Fuerteventura amaneceremos con cielo nuboso, pero se irán abriendo claros al final del día cuando se irá retirando la calima. Temperaturas máximas en ligero o moderado descenso, especialmente en zonas de interior, pero aún alcanzando los 30 a 32 grados en zonas del sur como en Lanzarote y La Graciosa, donde la predicción es similar, nuboso con claros a últimas horas, calima que también irá desapareciendo y viento del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente durante la primera mitad del día. Y en el mar predominará la marejada en costas expuestas al alicio y las olas más grandes no llegarán al metro y medio de altura. Hasta aquí la previsión del tiempo. Les decimos adiós, como siempre, con imágenes que comparten con nosotros, como esta de hoy, con el cielo totalmente cubierto en la playa de las Canteras, en las palmas de Gran Canaria. A pesar de esas nubes, hace calor. Nos vamos a Tenerife para seguir viendo cielos nubosos, primero Nizaña en el Valle de Huimar y ahora nos dirigimos más hacia el sur, a Fasnia, donde cayeron algunas cotas esta mañana acompañadas de truenos. Y estruendo también el del espectáculo pirotécnico en Melenara para despedirnos con esta bonita imagen de Antonio Rico. Pasen buena tarde. Hasta mañana.